Y la Dirección Nacional de Drogas, en coordinación con el Ministerio de Educación y el apoyo de la DEA y el Consejo Nacional de Drogas, inició este lunes el ciclo de conferencias Yo Elijo Mi Futuro, que tiene el objetivo de orientar a los jóvenes sobre las consecuencias negativas del tráfico, uso y consumo de sustancias narcóticas. Al ofrecer las palabras centrales, el presidente del organismo antinarcótico se exhortó a los jóvenes a alejarse de las drogas. Entendemos que llevando a cabo este tipo de actividades a todos los centros educativos de nuestro país, se podría alcanzar un impacto muy positivo en toda la juventud dominicana. Recuerden que no importa qué tan inteligente o talentoso sea, si le atrapan las drogas, su futuro es incierto. La República Dominicana es el mes de la patria. Y la mejor forma... El evento se realizó en el Cineteatro Juan Isidro Pérez, del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, con la participación de estudiantes, profesores, técnicos y personal educativo de todo el país. Gracias. Gracias. Gracias.